Muy buenas a todos, aquí cabra de 99 en un nuevo vídeo Y es que como estáis viendo acaba de salir el Snyder Cut, el trailer oficial del Snyder Cut No he visto nada, me lo he descargado, no sé si está en español Porque como veis el vídeo es de HBO España o está subtitulado Y bueno, dura dos minutitos, así que el vídeo de hoy va a ser corto Pero bueno, no me demoro más y vamos a darle, que tengo muchísimas ganas de verlo Hola a todos, me lo he descargado, no sé si está en español, porque como veis el vídeo es de HBO España o está subtitulado Oh, veis, pensé que iba a hablar más, ¿a qué Snyder? Oh The bells didn't run But in the dark Among the stars Uh, Temisciria, ¿no? Oh, la pesadilla Hostia, que huevo se ve Darkseid I need warriors I'm building an alliance To defend ourselves How do you know your team's strong enough? If you can't bring down the charging bush Then don't wave the red cake at it You were sent here for a reason Oh, la escena de Iris Oof, qué guapo está el Superman He said the age of heroes would never come again Ooh Oof, qué chido No te creo No te creo No te creo Oh, qué guapo Vale Quiero volver a ver una escena Un momento, es que quiero Mirad Qué guapada El puto Darkseid, por favor Espectacular Espectacular Y luego No sé si es por aquí Eh, aquí, aquí, aquí Mirad qué pasada Este Joker con la melena Sin los tatuajes Este sí que es un Joker de verdad Y este sí que es el Joker de reto Que a mí me gusta Bueno chicos No hay mucho más que analizar Porque muchos lo han mitiseado El aspecto del Joker se había filtrado Tengo muchas ganas de ver la película Espero que dejéis un like Que os haya gustado el vídeo Y nada Nos vemos en la próxima Chau chau ¡Gracias!